Bueno, buena noticia, 20.571 pesos los beneficiarios previsionales, la mínima, los jubilados, y no es mucho dinero, hay que decir la realidad, no es mucha plata, 20.570 pesos están por debajo del umbral de la indigencia, digamos el aumento del 8,7%, el aumento ese con este primer trimestre que va a tener una inflación superando al 10%, viene mal, lo que sí, bueno, el gobierno ahora va a pagar dos bonos, uno... Claro, trató de compensar, ¿no? De esta forma... Va a querer compensar, y con esos bonos iría un aumento no del 8,07, sino lo duplicaría al 16%, sí, ahí podemos hablar, pero claramente si uno quiere darle actividad económica, dinamizar la economía, tiene que darle ingresos a los trabajadores y a los jubilados, pero sí, 20.500 de un peso debuta la fórmula previsional sancionada, esta nueva ley de diciembre del año pasado, y bueno, bueno, hay que decirlo, ¿no? También el gobierno hace mucho por los jubilados, si bien 20.571 pesos no es gran fortuna, si uno... Yo le mandé una imagen a Fede Ferro, los saludo a Fede, qué grande. En este momento en imagen, me imagino. Ahí se ve que la evolución ha sido interesante, ha estado empatando con la inflación en el último año, y ahora ese 8% es importante, ¿no? También. Pero sí, es poco dinero, poco dinero, esperemos que el bono ese sea en marzo, no en abril ni en mayo, que se adelante para marzo también, porque es un sector que necesita esos ingresos, claramente. Recordemos que la inflación comenzó a acelerarse en octubre 3,8%, noviembre 3,2%, ya en diciembre empezó con el 4%, enero con el 4%, y estamos en una progresión muy, digamos, preocupante de los precios. Chicos, todas las semanas hablamos acá de precios, siempre decimos lo mismo, y cuando uno habla de precios, hay que poner... Nunca... Ahí estaba mirando el programa de temprano, desde que arrancaron. Hoy aumentan... Aumentaron los taxis, y aumenta la BTB, aumenta el subte, aumenta el parquímetro, el estacionamiento medido, y nadie va a defender ningún aumento. Primero, que están todos estos aumentos por encima de la inflación del año pasado, 36,1%. Estos aumentos, en el caso del estacionamiento, están en el 100%, y el resto en el 45%. No se puede defender ningún aumento. Tampoco se puede defender ningún aumento. Ayer se conoció la paritaria nacional docente, está en el 35%, y estos aumentos en la ciudad están por encima del 45%. Y después, algo que tenemos con Daniel, con Reta, tenemos el dólar. Chicos, el dólar bajó 20% en lo que va del año. Sí, bancamento, que para ahora nos metemos en el dólar. Déjame hacerte una pregunta con esto de las jubilaciones, porque, digamos, la inflación arrancó a alta, digamos, 4%. En realidad ya arrastraba antes del año pasado, vos recién decías, 4% de diciembre, 4% enero. Y la nueva movilidad jubilatoria no tiene cláusula gatillo, ¿cierto? ¿No habría que agregar algo de eso? ¿O se podrá agregar en algún momento? Para que acabe lo que digo, porque si sigue en esta progresión, el gobierno habla de un 29% y las estimaciones hablan de un 40%. Me parece que es mucho 40% y tal vez sea poco por lo que venimos 29%. Y da la impresión que no iban a perder. Yo creo que la inflación este año va a estar en el 34-35%. Y después, bueno, la movilidad tiene aumentos trimestrales. O sea, es en marzo y el próximo es en junio. Y ya junio toma la inflación. En realidad, junio toma lo que son la recaudación del primer trimestre este año y también el aumento de salarios del primer trimestre. Porque acordate que la nueva fórmula es en base a recaudación y aumento de salarios. ¿Por qué ahora es un 8,07? Y porque en el último trimestre no hubo recaudación y tampoco aumento de salarios. Por eso es tan poco. Pero, bueno, el gobierno con los bonos lo está solucionando. Claramente no tiene que tener ninguna cláusula gatillo. Lo que sí es cada tres meses va a actuar la fórmula y creo que los jubilados en un crecimiento económico y en un año en salario va a tener recomposición van a ganarle. Pero, bueno, este debut no es del todo bueno. Pero, bueno, está recomponiendo el gobierno. Yo quisiera que sea en marzo. Lo que te decía con respecto a aumentos... A dólar. ¿Te acordás el año pasado, Reta? Claudia, ¿se acuerdan? Cuando aumentaba el dólar, aumentaban todos los precios y todos decían que me aumenta el dólar, aumenta el dólar, tengo que aumentar. Aumenta el dólar y aumenta todo. No, ahora que bajan los precios se ven iguales. Los precios siguen aumentando. Por eso, insisto, esto es una puja distributiva. El Estado tiene que participar en ese conflicto. Yo creo que el Estado está relajado en lo que es la política de precios. Y, de hecho, esto que te digo lo dijo el Ministro de Economía para diciembre. Hay un relajamiento. Creo que el Estado debe estar más presente. Hay muchos vivos, chicos. Ahí les mandé también unas imágenes. La cerveza aumentó 17% en febrero. Las ganas sucias colas, 5%. La yerba está 400 mangos más caras que la botella de champán. Lo hicimos en la semana en el noticiero. 400 mangos el kilo de yerba y un litro una botella de 750 de champán vale 390 pesos. O sea, es increíble. Yo les pregunto a los que se sientan a negociar acuerdos que toman, mate o champán. Porque los trabajadores no pueden ni tomar mate. Después también, ya sí. Lo que es embutidos. Lo que es artículo de limpieza, 10%. Lo que es las galletitas, los caramelos. Los caramelos aumentaron un 8, 9% solamente en febrero. Una bolsa de caramelo vale 400 mangos. En un comercio me decían, mirá, Juan, yo antes te daba caramelos devuelto. Ahora me conviene darte billete de 10 pesos o monedas. Porque los caramelos superan los 10 pesos. El café, chicos, el café, el kilo de café está a 350 mangos y aumentó en febrero, solamente en febrero un 8%. Por eso digo que en esta puja distributiva, porque esto ya es puja distributiva, el Estado debe mediar en ese conflicto. Vos, Rita, me preguntaste la semana pasada, ¿te acordás que te quedé inconclusa? Vos me decías en el largo plazo, ¿te acordás? Ah, sí. Ahora te iba a dar la derecha por el Bitcoin, pero dale con el otro. Vos me querés hablar del dólar de 195, el tope del blue. Y habíamos hablado, no sé si querías apuntar a eso, del que compró a 65. No, vos me decías que, claro, porque eso también... Sí, pero no solamente eso. Vos me has dicho, y una persona que siempre ahorra un poquito en dólares hace 4 o 5 años, en largo plazo, termina ganando. Bueno, lo que pasa es que una persona que quiera estar segura y que diga, bueno, lo ves con el dólar, lo ves con el Bitcoin, lo ves con una acción de YPF y no mueva nada, no quiere decir que siempre vaya a ganar. Los grandes inversores juegan en el mediano plazo, 4 meses, 5 meses, 6 meses. Las compañías seguros, los bancos, las mesas de dinero, juegan en el plazo analizando medidas de política económica. Y es lo que hacemos nosotros acá en esta pequeña columna. Nosotros analizamos qué está haciendo el gobierno y a ver cómo le podés ganar vos. Claro, yo no te voy a decir, si vos compras dólares desde 1900, desde 2015, 2010, yo no te voy a decir si perdiste ganaste. Yo lo que te puedo decir, que nosotros lo decíamos acá en septiembre, octubre, que si apostabas al caso fijo le ibas a ganar. Y pasó eso porque yo veía la medida política económica. Con respecto al Bitcoin, sí, te lo dije, es algo muy riesgoso, es un activo volátil que tiene esa especulación en el medio. Por ahí un millonario que pone toda, la hace subir y después lo retira y se queda con la que pusiste vos. Eso lo dijimos acá. Ahora que lo pongo en contexto para que la gente entienda. El sábado pasado le pregunté sobre el Bitcoin. El Bitcoin viene aumentando mucho, tiene una volatilidad, me parece demasiado sensible. Y la noticia de los últimos días fue que cayó de manera estrepitosa. Después volvió a subir un poquito, pero en la última semana me parece que es más la pérdida que la ganancia. De todas maneras, el Bitcoin, me parece, Juan, vos sos el experto, lógicamente, la semana que viene puede tener una subida también de vuelta magnificante y después puede de vuelta caer y te quedás en... Se comporta el serrucho. Se comporta el serrucho. En realidad hacen que se comporte el serruche los que operan, los que se mueven en ese mercado. Lo hacen deliberadamente para obtener resultados y toma de ganancias. Es lo que hizo Elon Musk, el dueño de Tesla. Él hizo eso. Él apostó con 1.500 millones de dólares. Cuando retiró, se llevó la ganancia de Daniel. Tu ganancia se llevó reta. Ya lo voy a agarrar. Después pasame el número de teléfono, Juan. Un ejemplo. Pasame el número de teléfono. Hay mucha gente que hace eso. Sobre todo los que perdemos somos los pequeños inversores, ¿no? Los que perdemos son los que... Porque siempre digo lo mismo. Cuando todos compran, hay que vender. Y cuando todos venden, hay que comprar. Y hay que ser muy frío en ese momento. Si tenés resto y paciencia. Sí, y ser frío sobre todo. Así que chicos, esa es la realidad de la economía argentina y así están las cosas. Bien, Juancito, ¿qué te está cortando el pasto? Yo keep... ... ¡Ay! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video.